El señor Tilín está vendiendo su casa. ¡Señor Tilín! ¡Señor Tilín! ¿Cómo estás, señor Tilín? A ver, platícame. ¿Por qué andas vendiendo tu casa? ¿Problemas económicos, Tilín? ¿Te quedas sin trabajo? Es que me botaron de la chamba porque no iba a trabajar. ¡Ay, Tilín! ¿Pero no puedes vender tu casa, gordito? No puedes vender tu casa, señor Tilín. No puedes, no puedes. Si quieres, yo te ayudo con la renta, para que no vendas tu casita. Oye, pues después, ¿cómo le vas a hacer, Tilín? ¿Eh? Después si te tienes novia y te casas, ¿en dónde van a vivir? ¿En la calle? No, pues no se puede, señor Tilín. No se puede, papi. No se puede. Así por la vida no se puede andar. Tienes que ser un cachorro estable. Económicamente estable. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿No? Así, así, ¿verdad? Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Exacto, aquí está la comidita, señor Tilín. Sus croquetas purinas, señor, como siempre. Su sabrosobre, señor, como siempre, con pollito y carnita. Síganme a su mesa VIP, señor, por favor. Su mesa VIP, servida para Very Important Perritos. Ay, qué hambre, señor Tilín, qué hambre, Dios. Su agüita purificada, cosecha de hoy, señor Tilín. Ya sabes, lo mejor para VIP. Very Important Perritos. Te quiero, cachorro. Come rico. Te veo mañana. Bye, bye.